Esta ruta es muy importante para nosotros como chalatecos, porque es una ruta muy fresca, donde usted puede encontrar un clima muy diferente a lo que normalmente usted encuentra en la capital. 85 kilómetros de San Salvador, siguiendo la carretera troncal del norte, le espera la ruta fresca, compuesta por los municipios de La Palma, San Ignacio y Citalá, en Chalatenango. Su principal atractivo son las bajas temperaturas debido a la altitud, que supera los mil metros sobre el nivel del mar. La ruta inicia en el municipio de La Palma, característico por las artesanías, pintorescos murales y rodeado en todo momento por montañas. La mayoría del municipio, digamos, de la población es a lo que nos dedicamos a lo que es la elaboración de artesanía hecha y elaborada a mano. Lo que nos caracteriza a nosotros como palmeños, lo que es, digamos, el diseño que nos dejó el legado de Fernando Yor, es lo que predomina aquí en el municipio. Todo es la artesanía y la temperatura que mantiene lo que es la zona alta. Los turistas que vienen les gusta ir allá arriba a la montaña para disfrutar lo que es el clima. Y a tan solo ocho kilómetros de La Palma, se encuentra el segundo destino de la ruta fresca, el municipio de San Ignacio. Con calles empedradas y rodeado de vegetación, atrae la atención del turista que busca un espacio agradable para disfrutar una taza de café. Bastante fresco, siempre fresco, la verdad. Pues, con cafeterías, con artesanías. Un agregado del que disfrutan los turistas que visitan la ruta fresca, es poder pasar un momento en familia en la ribera del río Lempa. Este río es muy importante, sí, ya que es el río Lempa. Y este río, pues, nos conecta con el país vecino, ¿verdad? Pues, Honduras. Entonces, es un lugar turístico también. Así que, pues, la población está invitada para poder venir a disfrutar también, pues, en esta zona. Y para finalizar la ruta fresca, el municipio de Isitalá, con su arquitectura colonial y amplios espacios al aire libre, se convierte en la opción ideal para el descanso y relajación. Por lo que, si usted, amigo televidente, desea realizar turismo interno durante este periodo vacacional, puede descubrir los atractivos que ofrece la ruta fresca en el departamento de Chalatanango. Gualtruyoa, TCS Noticias.